Cojo y el opener le digo, él es Jonathan y yo soy Álvaro, él es Jonathan y yo soy Álvaro, él es Jonathan y yo soy Álvaro y la chica se quede así. Y le digo por cuarta vez, él es Jonathan, yo soy Álvaro y él es Alex. ¿Cómo se llama él? Dice Jonathan y le digo, bien, vamos. Y le digo yo, Álvaro, vamos. Y le digo, ¿y tú? Y le digo, pues él es Jonathan y cojo y me voy. O sea, bien estúpido todo, pero es todo juego emocional, ¿sabes? O sea, aunque parezca estúpido, lo más estúpido es lo que más funciona. Porque no te quedes con el contenido, quédate con la emoción que estás generando, con la emoción que ya está experimentando en ese momento y con la emoción y el estado que le vas a dejar. Al final eso es justamente lo que le hace diferente. Entonces, bro, mi feedback para ti, bro. Feedback hasta poca madre, bro. ¿Has visto a una chica con la que estabas ayer? Cita instantánea, bro. Te la has llevado a la playa, no la has llegado a dar un beso, pero bro, te ha dicho que el primer beso te lo da la segunda cita, o sea, mañana, ¿sabes? O sea, yo como te digo, yo le hubiese dicho, oye, pues qué bueno que te gusten los besos en la segunda cita, porque nuestra primera cita yo creo que fue ayer y es la segunda, así que hoy toca, ¿sabes? O sea, podrías haber jugado con eso haciendo reframe, pero otra cosa que ha faltado, bro, que yo he visto, es que todo el rato, bro, estabais sentados uno delante del otro, uno delante del otro. Bro, la idea es que al principio estéis uno delante del otro, pero luego te puedes sentar como yo me estoy sentando con Pablo, de lado. ¿Por qué? Porque cuando estamos así, bro, y yo quiero a lo mejor hacer contacto físico, es mucho más evidente. Pero cuando estamos así, ¿qué es lo que sucede? Que ya le puedo poner yo el brazo detrás de la espalda. Y entonces al ponerle yo el brazo detrás de la espalda, ella no es la que está mirando el brazo, ella solamente siente. Ella solamente como que esa emoción se genera por todo su cuerpo y se siente de otra manera completamente diferente. Se siente como más protegida y sobre todo como que se generan más espacios para el contacto físico. Aparte, cuando tú estás así, la cabeza está a la misma distancia, pero el cuerpo mira dónde está, estamos mucho más próximos. Entonces, si ella es capaz de aguantar esa proximidad, la tracción sube inevitablemente. Segundo, bro, siento que pese a que lo practicamos bastante, te cuesta mucho proyectar tu voz. ¿Sabes? Cuando tú estás hablando, a Ceres te quedas mucho en tu voz, incluso te encobas un poco. ¿Sabes? Eso te muestra muy tímido y se te ve que no estás muy confiado de ti mismo. Entonces, ¿qué provoca eso, bro? De entrada, si tú no confías en ti mismo, tú no te sientes confiado de ti mismo, vas a regenerar la misma reacción de las mujeres. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, de las tres aperturas que tuvimos, la última con la pasada, ya como te había soltado un poco más, duró un poco más la interacción. ¿Sabes? A momentico, si no generas esa seguridad, no poniertas esa seguridad, pues, bro, ella tampoco se va a seguir segura contigo. Y entonces, ¿qué pasa? Que te ignoran o pasan de ti. Por eso, cuando hicimos el reto de los diez cumplidos, las personas pasaban de ti, wey, y no te miraban. Ya a lo último te diste cuenta que, bueno, les voy a hablar donde estén de frente. Y decías, joder, qué bonita pareja. Y ahí te hicieron caso. ¿Sabes? Porque estuviste proyectando tu voz desde el pecho. ¿Sabes? Ya te estaban viendo un poco más. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría hacer esto? Anda, sí, coño, comprensame por una botella de agua. De hecho, no vas a hacer nada hasta que tengamos 30 días conociéndonos, ¿sabes? Y para eso voy a tener que volver varias veces a Playa del Carmen. A mí me gusta más, ¿sabes? Ahí me ha creado, aumenta en tu masa. ¿O te gustaría hacer esto? Yo no quiero beber, porque si bebo te vas a aprovechar de mí, ¿sabes? Pues yo quería aprovechar de mí. Ahora mismo estamos ofreciendo un plan paso a paso y personalizado en seducción para las personas que realmente quieran transformar su vida. Si tú realmente estás interesado en mejorar tus habilidades sociales, tu seducción y ser muchísimo mejor con las mujeres, entonces haz clic en el link de la descripción o métete aquí en esta página que te estoy dejando, porque vamos a transformar tu vida. Sigue el vídeo. Una de las cosas que puedes hacer muy bien en las citas es jugar con el push and pull, pero no con el push and pull verbal únicamente. El verbal es muy potente, pero el más potente es el no verbal, ¿sabes? Entonces imagínate que tú de repente estás con ella hablando así y de repente tú le dices, oye, ¿sabes qué? Imagínate, imagínate que tú ahora mismo me tienes que hipnotizar para hacer que yo en solamente 30 segundos pueda sentir una atracción loca e irresistible por ti, como en ese sentido antes. Me gustaría saber tus poderes. Y te dice, no, 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 no. Entonces cuando ella te dice que no, dices, ¿cómo? ¿No? Ah, eso es porque no sabes hacerlo y me estás mintiendo, ¿verdad? ¿Ves? Creas distancia. Y entonces ella te va a decir, no, sí que sé hacerlo, no sé qué no sé cuánto saber. Te voy a dar una segunda oportunidad, ¿ves? Al final tú tienes que acompañar tu push verbal con un push no verbal y tu pull verbal con un pull no verbal. ¿Para qué? Para que sea mucho más eficiente. Hay muchas veces que nosotros nos quedamos en las palabras, pero la magia de mis push and pull no es por lo que digo, es por cómo lo digo y lo que estoy haciendo por mi cuerpo cuando lo digo, ¿sabes? Entonces eso es súper importante, ¿vale? Pero bien, avanzaste, escalaste, ahora mismo ya nos vamos a centrar más en la parte de atracción y en la parte de la sexualización. O sea, ahora mismo ya vamos a pisar en el acelerador y me voy a poner yo contigo justamente para trabajar eso. Segunda cosa, bro, siento que tienes mucho miedo a avanzar. O sea, tienes mucho miedo a mostrarte a las demás personas. Eso siento que viene una creencia de qué es lo que piensan los demás sobre mí. Entonces, al tener esa creencia, pues tú mismo te estás autolimitando, bro. Entonces eso no permite que tú avances mucho más de donde estás. Pero bueno, bro, lo bueno de todo esto es que ya por lo menos estás dando tus primeros pasos, bro. Entonces siento que todo esto es parte del proceso. Igual, por ejemplo, algo bueno que empezaste a tener también que tuviste el error al principio fue cuando paraste a la piba de frente. ¿Sabes? La piba venía hablando por teléfono y tú la paraste de frente. Ya se quedó así como, ¡Ey, no, 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 qué raro! Y sigo caminando. ¿Sabes? Algo bueno que mejoraste fue que empezaste a aproximársele en diagonal, ¿sabes? Y ya estableciste un poco de rapor caminando a su alrededor. ¿Sabes? Caminando a la par con ella, Aurel. Entonces eso es bueno. ¿Por qué? Porque rapor genera mucha confianza. Y segundo, estás respetando la distancia de seguridad. ¿Sabes? Ya las chicas no se sentían tan invadidas contigo. Ok, no llamaba su atención, pero no se sentían invadidas. ¿Sabes? Entonces ese es mi principal feedback, bro. O sea, que empieces a mejorar un poco tu voz y que no tengas miedo a mostrarte. Que por eso era que hacíamos el reto de hablar delante de todo el mundo, que al final fue un show. ¿Qué pasó? Que los mismos vendedores decían, ¡Grítale, grítale, grítale! Porque estabas hablando bajito. ¿Sabes? Entonces eso, bro. Hasta los vendedores te lo dijeron, cabrón. Güey, fue un puto show, güey. Entra en JuegaTuJuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.